Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo y violencia. Comunidad del área metropolitana y la zona de frontera, bienvenidos a Metronoticias a través del canal 111 en cable éxito. Queremos agradecer esa inmensa sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Vamos con las informaciones. El gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, inauguró la primera fase del túnel de la vía 4G Pamplona-Cúcuta. Aquí tenemos precisamente las palabras de la primera autoridad del departamento. Este es un momento muy importante para la infraestructura de Norte de Santander. Este es un momento que nos satisface estar como gobernador del departamento presenciando y acompañando al gobierno nacional en la entrega de esta importante obra. que tiene, entre otras, la inversión más grande que se haya podido realizar en nuestro departamento. Son más de 2.7 billones de pesos, pero tiene una connotación y es la importancia estratégica para el desarrollo y la competitividad de todos los nortes santandereanos y el departamento de manera especial. Bueno, además que es un ícono para nuestra región el poder poner al servicio el primer túnel en materia de infraestructura vial. ¡Un servicio de seguridad! La alcaldía de Cúcuta estableció un convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, donde se va a realizar precisamente en una planta el procesamiento de residuos orgánicos de la ciudad. En este momento estoy liderando el proyecto de la planta piloto de compostaje para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos de grandes generadores. Es una planta piloto que permite evaluar la degradación controlada de estos residuos y poder producir con ellos un abono orgánico de excelente calidad y poderle entregar a la ciudad un estudio, una investigación que le dé parámetros a la alcaldía, al municipio, de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Estamos generando un sistema moderno que nos permita tratarlos de la mejor manera posible, científica, técnica, como se ha hecho o como se está haciendo en muchos lugares del mundo. El medio ambiente es una estrategia de todos, diciendo y haciendo. El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Socha Hernández, realizó la celebración de los 261 años del municipio histórico. Aquí precisamente las impresiones del primer mandatario de los rosarienses. Estamos muy contentos, agradecido con Dios, porque combinamos esta gran celebración desde las 5 de la mañana con una laborada, una retreta, una misa. Le damos gracias a Dios porque vivimos en el mejor municipio de Colombia y que más que hoy los 261 años que cumple. Muy alegre con los artistas invitados, con la Casa de la Cultura, con las danzas, con todo lo que hicimos, recordatorios que sacaron los presidentes de junta, los invitados especiales, a la gobernación, al consejo municipal, a los secretarios de despacho, presidentes de junta que nos acompañaron, líderes, y a toda la comunidad que nos visitó, a los estudiantes de los diferentes colegios, rectores, y a toda la comunidad general. Tenemos que recordar que aquí nació la patria, nació nuestro general Santander, aquí nació Colombia, nació la primera constitución, y por supuesto cuando celebra o cumple cada año este gran municipio, pues no tenemos que dejarlo pasar por alto. Por eso la administración municipal, en cabeza mía, pues desde las 5 de la mañana estamos con alegría, con entusiasmo, con todo acto religioso y con cultura, dando a mostrar al mundo que aquí nació Colombia, que nos proyectamos hacer vivir una ciudad turística, comercial, en paz, y segura y sostenible, con los grandes proyectos que se nos avecinan, como el Monumento Alto del Mundo, el Centro Comercial de la Cielo de la Parada, el Parque Principal, el Centro de Comisiones, recuperar toda la malla vial, hacer de este parque los libertadores el mejor parque de Colombia, y por supuesto hacer el hospital nuevo, seguridad, y por supuesto todo lo que es la inversión social de Raúl Tomayor, familia en acción, y por supuesto que también apoyar a los empresarios y empresarios, y que nos preparamos desde aquí donde nació la patria, a reabrir la frontera, que la relación diplomática es a partir del 7 de agosto, que lo vamos a elevar también aquí en la Puente Internacional, pues llamamos a estos dos presidentes a que se abra el intercambio comercial, que son más de 15 mil millones de dólares que se intercambian entre Colombia y Venezuela, y que esa no era estabilidad laboral, que es lo que el pueblo colombiano y venezolano necesita. Oliver decía, y en la Santander las fronteras unen o dividen, y que por culpa de dos personas que tenían discrepancias personales, está afectando a toda la economía del país, y por supuesto a la gente de Villa Rosario, cerrando la frontera hace 7 años. Así es que hoy celebramos con alegría, con entusiasmo, donde invité a todas las fuerzas vivas de nuestro municipio a que siempre participaran en estos actos, que aquí Carlos Ocha no tiene color político, el color es el amarillo, donde convergen todos los partidos, y mirar quién es más o quién es menos. Carlos Ocha trabaja por el bien de este pueblo, que dio me la oportunidad de ser tres veces alcalde, y por supuesto que estamos a sacar del estadio. Alcalde, se menciona la posesión del presidente Gustavo Petro en medio de su discurso el próximo domingo. ¿Qué traerá esta nueva presidencia para el municipio de Villa Rosario? Yo pienso que, conociendo al doctor Petro, que fue compañero mío de la Cámara en el año 2002, en la Comisión Primera, es un hombre preparado, inteligente, lleva 35 años alegrándose presidente, y hoy Dios le dio la oportunidad. Un hombre que fue senador, representante, concejal de Bogotá, y por supuesto también alcalde mayor de la misma, yo pienso que tiene el país, y en los discursos que ha dado en las elecciones, dice que va a trabajar de la mano con el campo, con todos los sectores, aquí no viene a desapropiar, aquí viene a invertir, y a solucionar los problemas de corrupción que han acabado con este país, y que le dar prioridad a todos los alcaldes, y a centralizar cada uno de los proyectos que a bien el alcalde necesita ser el gobernador, que va a centralizar todas las dependencias de los ministerios que rigen en cada departamento, y que va a invertir en las vías terciarias, a la seguridad, a la educación, y que nos preparamos para hacer una Colombia digna, bonita, no solamente en millonarios, sino en todo el país. Entonces me siento feliz porque lo conozco de mano, y no como andan diciendo que va a convertir esto en un comunismo, una dictadura, no. El hombre dijo, si yo trato de hacer lo contrario a lo que yo digo en mi discurso, el pueblo colombiano sí me derroca. Entonces, bienvenido, señor presidente, Villarreal de su casa, él lo dijo, donde perdí voy a hacer la gran inversión, y va a empezar con la apertura del puente Simón Bolívar, puente de Tinditas y puente de Francisco de Palo de Santander, donde se activa el comercio, y que todo vehículo, y que todo particular vehículo de carga, será integrado entre los dos países, y que vamos a hacer un área metropolitana binacional, y donde va a la facultad de los alcaldes para que hagan convenios binacionales en cultura, en turismo, y porque en el desarrollo de infraestructura en cada municipio. Alcalde, su mayor deseo al final de su periodo, ¿qué desea usted, qué sueño tiene usted? Mi sueño como alcalde, como habitante, que llegué aquí hace 38 años, que no era el anhelo ser alcalde, hoy dio me la oportunidad tres veces, ser alcalde, ser congresista, ser concejal, es que no descansaré, como digo Bolívar, de trabajar por este lindo pueblo, el ser humano nace es para servir, para ayudar a la gente menos necesitada, el alcalde cuando tiene el poder es para ser útil, para servir, y por supuesto mi sueño es llegar a Villarario como la ciudad turística, sostenible, en paz y segura, generando empleo, a cero desempleo, que la gente añore visitar a Villarario, que visite los monumentos que vamos a hacer, que visite la historia, que visite donde nació este gran hombre, y que visiten donde funcionó la primera vez la constitución, y que donde gobernó, por primera vez Bolívar, como presidente de los colombianos, que fue desde la Bacatela, aquí en Villarosa. Alcalde, se presentaron hoy diferentes expresiones artísticas, ¿cómo le pareció la Casa de la Cultura? También la Tuti, tiene gran talento, ¿no? Muy contento, pues, es una niña que viene trabajando desde temprana edad, de niña aquí en la Casa de la Cultura, hoy ya es una gran mujer, hizo una gran presentación con los niños, con los bailes, con los músicos, y de verdad muy contento. La Tuti impresionó, la gente está embogada por el canto, también por la aficionamiento, y es algo que nos demostró que cantó música típica colombiana, y también nos traje, nos traje una rancherita de esas de México, que estamos unidos. Entonces, muy feliz, porque los huevos perióténicos también estuvieron muy lindos, las ofrendas florales, por parte de la gobernación del Consejo Municipal, y sobre todo, la cantidad de gente que vino, como, como dijo una vez Mocus, a mí, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Aquí la gente vino, fue a ver este espectáculo, y a celebrar, y darle gracias a Dios, porque estamos cumpliendo, 261 años, y recordarles que, porque en Dios nosotros confiamos, con Socha Alcalde, manos a la obra, porque volvieron los buenos años. Alcalde, ¿va a estar en el evento del concierto? Sí, de nuevo, pues, vamos a invitar a los secretarios de despacho y concejales, porque el acto lo van a hacer ahí, pasando el puente hacia Venezuela. Usted sabe que yo, como alcalde, pues, tengo que pedir permiso a las cancillerías, al mismo gobernador, y no me quedó tiempo, pero ya van a estar unidos, el secretario de gobierno, y lógicamente, que también van a estar varios secretarios de despacho y concejales, que pueden asistir, y pasar a Venezuela, sin ningún contratiempo. Yo tengo, tú sabes, inmunidad, solamente aquí, en Colombia, y no puedo pasar sin tener la autorización del gobernador. ¿Alguna medida de seguridad? No, no, simplemente decirle que, en la parada nos preparamos para, tener la gente necesaria para brindar seguridad, ahí en ese sector, y que la estamos brindando, y que vamos a hacer el distrito de la policía, que ya lo radicamos en el Ministerio del Interior, que asciende a los 52 mil millones de pesos, y que allá va a estar, unido a Colombia y Venezuela, en este auto de posesión, del nuevo presidente, el doctor Gustavo Petro. Wilmar Cepeda, director del SENA, a nivel regional, en Norte de Santander, nos habla, sobre ese convenio establecido, con centrales eléctricas, del Norte de Santander. Muchas gracias a todos los televidentes, que nos escuchan hoy, y a usted por darnos la oportunidad, de contarles, buenas noticias, como esta alianza, SENS-EPM, y SENA Norte de Santander, va a permitir, apoyar a estos 44 chicos, que se preparan como linieros, técnicos en mantenimiento, y distribución de redes eléctricas, van a tener, elementos de protección personal, apoyo económico, para que no se retiren, para que culminen su formación, para que estén con nosotros, y finalmente puedan hacer parte, del sector productivo, en Norte de Santander. Además, con SENS les vamos a garantizar también, contratos de aprendizaje, en su etapa productiva, y oportunidades laborales, al terminar. Los invito, a que estudien este tipo de carreras, tienen un mercado garantizado, son una necesidad del sector productivo, usted termina como liniero, como técnico, en mantenimiento de redes eléctricas, y tiene trabajo, así que, vengan a formarse con nosotros, en el SENA, totalmente gratuito, y además como en apoyos, como lo que se está entregando, centrales eléctricas, del Norte de Santander. Doctor, vemos día a día, creciendo más, al SENA, una cantidad de estudiantes, cuando veníamos, la gente busca, precisamente, prepararse. Está en la Universidad, las oportunidades, los jóvenes, totalmente gratuito, con muchos apoyos, de sostenimiento, alianzas con las empresas, con oportunidad, de tener contrato de aprendizaje, al terminar en una empresa, con una agencia pública de empleo, que los pueda ayudar a ubicar, aprovechen, estudien con el SENA, ahorita a mitad de agosto, sale la nueva oferta académica, la última del año, más de dos mil cupos, en todo el departamento, los invitamos a estar muy atentos. Vemos también la presencia aquí, del equipo Cúcuta Deportivo, ¿no? De la raza bravía. Aquí les estamos facilitando el espacio, la cancha de fútbol, para entrenar, obviamente apoyando a nuestro equipo, comprometidos, en que este va a ser un buen año, también es una motivación, para nuestros aprendices, también ver aquí, a su equipo jugar, así que, bienvenido siempre, Cúcuta Deportivo. Muy amable, esperamos entonces, el SENA se siga proyectando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con toda esa oferta institucional que tiene. Gracias a usted, y como le digo, atentos a nuestras redes sociales, a los medios de comunicación, porque en el SENA siempre tenemos buenas noticias. José Miguel González, gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander, nos habla de esa importante capacitación, con el SENA, que van a recibir 44 trabajadores, de esta importante empresa. Una de las crisis, de entre Colombia y Venezuela, donde se dio un primer proceso migratorio, de colombianos, en ese momento, se les quiso dar un aporte, y decir, queremos apropiar parte de esta mano de obra. Hemos encontrado resultados muy positivos, de ese primer esfuerzo que se hizo. Hicimos una medición, de dónde estaban estos 104 jóvenes, y los hemos encontrado, no sólo en SENS, y en nuestras empresas contratistas, sino también están personas en La Guajira, en Santander, en Bogotá, donde, con el talento de la región, se los han venido llevando para otras ciudades. En este segundo esfuerzo, después de ese primer proyecto, muy exitoso, dijimos, SENS tiene una necesidad futura, de estos linieros, por el plan de inversiones tan grande, que tiene, en cobertura, en expansión, en tecnología, en modernización, de redes, de subestaciones, y en una conversación, encontramos con el SENA, y con Wilmar y su equipo, y le dijimos, hagamos un proyecto similar, hagamos un esfuerzo, donde, podamos formar 44 jóvenes, y 30 mujeres, y hoy lo estamos lanzando. Para esta primera iniciativa, de estos 44, estamos haciendo un aporte, como les contaba, muy importante, de 165 millones, y con esto, lo que estamos haciendo es, ayudando a estas familias, a estos jóvenes, a alcanzar sus sueños, a que puedan crecer, y a que también puedan conseguir, un empleo formal y de calidad. Gracias, gerente de Santander. Importante estas fusiones, doctor José Miguel González, gerente de centrales eléctricas, del norte de Santander. Muy importante estas alianzas, nosotros como SENS, creemos mucho, en el trabajo conjunto, en el trabajo articulado, con instituciones, el SENA ha sido una, una entidad aliada, de la compañía, siempre han estado, con la total disposición, de decir, cuénteme que necesitan, cuénteme como trabajan, trabajamos juntos, y bueno, ya nos encontramos, en estos dos nuevos proyectos, vienen muchos más, que los vamos a seguir contando, también en temas ambientales, por ejemplo, y nuevamente, yo estoy muy contento, porque a estas familias, y a estas 44 personas, les estamos ayudando, a alcanzar sus sueños, a que consigan, empleo formal y de calidad, que al final del día, es a lo que todos, nos estamos moviendo. Es importante, que centrales eléctricas, busque que, que su personal, se capacite, ¿no? Estas personas, que hoy se están formando, van a ser nuestros futuros, linieros, y estamos, como lo decíamos ahora, no solo dándoles, todas las capacidades, sino también, al final del día, formando seres humanos, SENS va a tener un plan de inversiones, muy grande en el futuro, y estas personas, que vemos acá, van a ser, mano de obra local, que nos van a permitir, apalancar, y ejecutar, y ejecutar, todas estas inversiones, que tenemos proyectadas, en el futuro. Lo importante, es que esto, se va expandiendo, poco a poco, no solamente, a nivel, del norte de Atanés, sino a nivel nacional, e internacional. Yo les contaba, la experiencia, que tuvimos, hace unos años, con un programa, de formación similar, y les decía, cuando mapeábamos, a todos los jóvenes, que habíamos formado, también, en articulación, con el SENA, nos encontramos, que los jóvenes, estaban, no solo en CENES, y en nuestras empresas, contratistas, pero también, estaban en Bogotá, en La Guajira, esta, estas, esta formación, o estas áreas técnicas, son muy apetecidas, en todo el país, y podemos, solamente, también, ser una, una fuente, de poder, también, apalancar, a estos jóvenes, que también, quieren empleo formal, para que, estén con nosotros, nos ayuden, con el plan de inversiones, pero también, estoy seguro, que van a empezar, a recibir muchas ofertas, del resto del país, muy amable, muy estil, que pase feliz día, un saludo para todos, Villa del Rosario, y toda la zona de frontera, cuentan con una gran empresa, Comercial Piolín, ofrecemos, materiales, para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios, y equipos, contamos, con toda la línea, Herford, pinturas, de excelente calidad, y módicos precios, servicio a domicilio, estamos en la calle séptima, número seis cincuenta y tres, centro de Villa del Rosario, Comercial Piolín, una empresa orgullo, del norte de Santander, En Restaurante Los Ochoa, disfrute del mejor pollo a la brasa, platos típicos, sobre barriga criolla, cabrito a la criolla, róbalo con camarones, comida internacional, y una amplia variedad de platos, Restaurante Los Ochoa, con más de cincuenta años, de tradición rosariense, ambiente familiar, ubíquenos, frente al templo histórico, en Villa del Rosario, domicilios, cinco setenta, cero dos sesenta y ocho, Restaurante Los Ochoa, Orlando Ochoa, propietario, Aquí en Villa del Rosario, del norte de Santander, en Inversiones Moreno, les podemos atender, ahí se paga descontado, y se crédito también, colchones de buenas marcas, gaveteros y el somier, Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención, para todos les brindamos, Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención, para todos les brindamos, Servicio de domicilio, ya viene la temporada, y con buenas promociones, a toda nuestra clientela, desea le bendiciones, también los juegos de sal, las camas y ventiladores, cocinas y lavadoras, peinadoras y los coches, Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención, para todos les brindamos, Servicio de domicilio, a su casa le llevamos, y con la buena atención, para todos les brindamos, Llegamos para cuidar del agua, llegamos para cuidar de ti, Acualia, tu compañía del agua, hoy más que nunca, el agua es vida, lávate frecuentemente, las manos y zonas expuestas, limpia y desinfecta a diario, las superficies de alto contacto, modera el agua que gastas, otras personas la necesitan, comprometete con el ahorro, y el uso eficiente del agua, somos personas que trabajan, para personas con vocación de servicio, una campaña de Acualia, tu compañía del agua, correo de atención al cliente, atención, usuario br.co, arroba acualia.com En el consultorio odontológico, Dentisnova, del doctor Odair Cabrales, su odontólogo de confianza, contamos con datáfono, ahora usted puede pagar, con su tarjeta de crédito, o débito, por un periodo, de hasta cinco años, ya no hay límites, para mejorar su sonrisa, llama ya, o acércate, para que conozcas, todos nuestros excelentes servicios, consultorio odontológico, Dentisnova, un concepto especial, en tu vida, recuerda, el tiempo lo cura todo, menos las enfermedades, de la boca, estas las cura, el odontólogo, consultorio odontológico, Dentisnova, calle sexta, número 609, local 5, centro Villa del Rosario, celular 315-884-8915, rehabilitación oral, ortodoncia, estética dental, endodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, periodoncia, y cirugía oral, no pierda, esta gran oportunidad, de sonreír, con tranquilidad, en droguería de Nash, servicio, las 24 horas, inyectología, a domicilio, llámanos, al 570-8636, al 570-6473, o escríbenos, al whatsapp, 315-624-4690, domicilio gratis, estamos ubicados, en la calle quinta, número 614, centro de Villa del Rosario, encuéntranos, en redes sociales, como en facebook, Droguería de Nash, Droguería de Nash, servicio, las 24 horas, comidas rápidas, el manantial, nuestra especialidad, tostadería en general, arepas en 18 sabores, hamburguesas, perros calientes, salchipapas, caldos, jugos naturales, y algo más, estamos en la calle sexta, número 645, barrio El Centro, Villa del Rosario, comidas rápidas, el manantial, dándole gusto a tu paladar, José Sachi Cabonilla, y familia, administradores, supermercado Los Primos, víveres en general, venta al mayor y al detalle, visítenos para tener el gusto de atenderlos, estamos ubicados en la carrera octava, número 7 raya 17, centro de Villa del Rosario, supermercado Los Primos, víveres en general, las autoridades del Norte de Santander, nos entregan un balance, de los operativos, realizados en esta región, desde hace 212 años, la vocación de servicio, de hombres y mujeres patriotas, contribuyeron al nacimiento, de esta gran nación, y por esto, siempre mi gratitud, a mis soldados, de todas las épocas, los años pasan, y los tiempos evolucionan, y como siempre hemos entendido, que cada uno de ustedes, integrantes del Ejército Nacional, deben ir a la vanguardia de los retos, y enfrentar los desafíos, que el país demanda, y así, lo estamos haciendo. El fortalecimiento de las capacidades, es pensando en el bienestar, de las comunidades, son los soldados, el apoyo fundamental, en cada misión asignada, ellos están donde más, nos necesitan, protegiendo la vida, la soberanía, y los recursos estratégicos, de la nación, estamos en manos, de nuevas generaciones, jóvenes que ingresan, a la institución, con entusiasmo, de aportar, en la construcción, de un mejor país, y son, sus ideas innovadoras, su ingenio visionario, lo que suma, en la proyección, del ejército futurista, de un ejército con visión, de un ejército capaz, de sobrellevar, situaciones adversas, cuando así se presenta, todo esto significa, modernización, avanzar, para continuar asumiendo, la seguridad, y defensa de Colombia, con criterio, con dedicación, con profesionalismo, y un absoluto, respeto a los derechos humanos, y acatamiento, al derecho internacional, humanitario, Nuestra vocación, de servicio, busca aportar, a la construcción, de futuro, conservando, y protegiendo, la biodiversidad, pero además, generando progreso, en todas las regiones, y todo enmarcado, en el concepto, familia, donde nacen, los valores, los principios, el honor, el actuar, con transparencia, condiciones esenciales, de los militares, que portan, con orgullo, en su pecho, el apellido, de su familia, de su institución, y de Colombia. Seguiremos actuando, como lo que somos, soldados, que amparados, en la constitución, estamos atentos, al cumplimiento, del deber, el proceso continuo, de aprendizaje, modernización, adaptación, con una disciplina, elevada, disponibilidad plena, y la motivación, perpetua, de servir, a esta gran familia, Colombia. Somos un ejército, de 212 años de historia, con inmensa fe en la causa, y juntos, juntos, construimos un mejor país, patria, honor, lealtad. Miles de apellidos, una sola familia, Colombia. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Castillo, Castillo, ¿se han dado cuenta? Somos de la misma familia, tenemos el mismo apellido, y juntos, construimos un mejor país. Miles de apellidos, una sola familia, Colombia, Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Estamos celebrando, 203 años, de la batalla de Boyacá, y 212 años, de las glorias, del Ejército Nacional. Hoy quiero mandarle, un saludo especial, a todos los soldados, que están desplegados, a lo largo y ancho, de este departamento, y de Colombia, y decirles, que con su valor, con su coraje, con su sacrificio, y con su dedicación, y trabajo profesional, ustedes son los verdaderos, artífices, y constructores de la paz, garantes de la democracia, y las libertades. Continuaremos cumpliendo, la sagrada, misión constitucional, de proteger, al pueblo colombiano, de proteger, la soberanía, y de proteger, los recursos, de esta bella nación, si es necesario, ofrendando nuestra vida, por la protección, del Estado colombiano. Algunos usuarios, de la EPS, Coop Salud, en el municipio, de Villa Rosario, se quejan, por la situación, de la nueva farmacia, que hay, en este municipio. Aquí precisamente, la queja, de estas personas. Terrible, terrible, esto es terrible, un pésimo, sí, un pésimo, claro, miren, todo eso, aquí al sol, y así, si estuviera lloviendo, el sol y el agua, pero, aquí al sol, nosotros, personas mayores, una líder social, que soy yo, uno merece amor, y respeto, dignidad, que es dignidad, por el ser humano, cuál es la dignidad, para las personas mayores. ¿De dónde viene usted, disculpe? ¿Ah? ¿De dónde viene? Yo vengo de acá, de acá mismo, de Lomitas. ¿De Lomitas? Sí. ¿Y le ha tocado, cuánto tiempo lleva a estar acá? Como cuatro o tres horas. Tres horas, y todavía no le han hecho el cambio, ni nada, ¿no? No. ¿Y necesita medicamentos? Sí. Sí. Sí, medicamentos, claro. ¿Usted pertenece a Salud? Salud, yo hago parte de la unidad de víctimas, imagínese, dicen que nosotros tenemos privilegios, ¿a dónde están los privilegios para los colombianos? A los de la unidad de víctimas, que nosotros no debemos ser maltratados, que nos deben tratar como diferente. Sí, señora. ¿A dónde están? ¿A dónde están todos? ¿Todo queda en qué? ¿Papel? No hay que verlo, de verdad, que la dignidad humana, ¿dónde está la dignidad humana? Sí, señora. Que nosotros, por ser de la tercera edad, necesitamos es que nos traten de verdad con dignidad humana, y más siendo de la unidad de víctimas. Supuestamente ya hemos sido, que nuestra familia ha sufrido todo el flagelo de la violencia, y esta forma de tratarnos, creo que es la mejor, es la mejor forma para tratarnos. Y hay bastante gente esperando, ¿no? Claro. Hay esa cantidad de gente esperando acá. Y votamos, que es lo más. Entonces, aquí estamos. José Alejandro Cadena. Cuénteme, José Alejandro. La observación que va a ser la siguiente, a nosotros los pacientes de alto riesgo, nos dan medicamentos para tres meses, y las farmacias nos lo dan cada mes. A veces sale más barato comprar el medicamento, que venir a buscar el medicamento. Para que regulen esa normativa, y a los pacientes de alto riesgo, nos den los medicamentos completos, ya que por salud, o por cuestiones económicas, no podemos estar viniendo a buscar los medicamentos. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Sí, señor. De que los pacientes de alto riesgo, debemos de tener una prioridad. Sí, señor. Muy amable, ¿no? Ok. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí, de Villarosario. ¿Pero de qué parte? Desde el 20 de julio. Ah, 20 de julio. Bueno, la mayoría de gente de lejos, ¿no? De los mitas, de Navarro. Yo sí que estoy trabajando lejos, porque estoy administrando un negocio de un hijo mío. Y yo gasto 60 pesos de mes pasajes para poder estar aquí. Sí, señor. Por eso que estoy haciendo la observación. La jefatura de prensa de la Gobernación del Norte de Santander, nos entrega el balance de las actividades realizadas esta semana. Aquí tenemos a nuestro colega, Pilar Velásquez, que nos entrega la información. Y en un 94% avanzan las obras del acueducto metropolitano, que estará beneficiando un millón de personas de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. De esta manera se llevó a cabo la entrega del subproyecto número uno del acueducto metropolitano, una mega obra que sin duda garantizará el suministro de agua potable a los habitantes de Cúcuta y su área metropolitana. La Gobernación del Norte de Santander realizó un aporte superior a los 42 mil millones de pesos. Una obra que nace de una crisis y de una tragedia. Una obra que permite evidenciar que a partir de una situación catastrófica, hoy le vamos a entregar a los nortes santandereanos, a los cucuteños, a los habitantes del área metropolitana, la posibilidad de tener garantizado el suministro de agua potable durante los próximos 50 años. El gobernador Silvano Serrano Guerrero agradeció a los exgobernadores, exalcaldes, Cámara de Comercio, Ecopetrol y a todos los que trabajaron para que este sueño que inició hace cinco años como una idea, hoy sea una realidad. Y aquí sí que le ganamos la batalla al peor enemigo que tienen las obras públicas, que son los egos personales. Aquí los egos de las personas quedaron de un lado y pusimos de presente el interés de la región. Por eso, doctor Acero, en buena hora, y celebramos que el presidente Iván Duque lo haya designado a usted como viceministro de agua, porque fue fundamental para apalancar esa tarea de gerencia y de gestión y de hacernos entender que el trabajo constante y permanente era el que iba a permitir que llegáramos a este día. Con la entrega del desarenador del acueducto metropolitano y con un avance del 94% del total de la mega obra, continuarán las labores en los subproyectos 3 y 4 de obras complementarias con la optimización de redes de distribución. Y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, visitó el primero de los tres túneles que componen la mega obra 4G Cúcuta-Pamplona. En la entrega de esta importante obra que tiene, entre otras, la inversión más grande que se haya podido realizar en nuestro departamento, son más de 2.7 billones de pesos, pero tiene una connotación y es la importancia estratégica para el desarrollo y la competitividad de todos los nortes santandereanos y del departamento de manera especial. Bueno, además que es un ícono para nuestra región el poder poner al servicio el primer túnel en materia de infraestructura vial. Tiene una connotación además de que esta es una obra que viene en continuidad y como lo dijimos recientemente, las obras estratégicas para una región implican el tener claro que van más allá de un periodo de gobierno. El señor gobernador de Norte de Santander visitó los avances de la obra de los accesos complementarios del Puente Benito Hernández que conecta la capital de Norte de Santander con el municipio de Los Patios. Gracias al aporte de 9 mil millones de pesos por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta y Los Patios, el Puente Benito Hernández contará con accesos, garantizando la movilidad entre los dos municipios. Las obras avanzan en un 73%. Queremos también manifestar que hemos logrado que el INVIAS le inyecte 3 mil millones de pesos más para obras complementarias de este importante proyecto para el área metropolitana de Cúcuta. Aquí queda demostrado que cuando se unen esfuerzos, cuando se juntan esfuerzos, somos capaces de sacar adelante los proyectos importantes y estratégicos para Norte de Santander. Esta obra ejecutada por la Gobernación de Norte de Santander mejorará sustancialmente la movilidad por este viaducto. Por ello, el gobernador Silvano Serrano Guerrero agradeció a la Asamblea Departamental, a la Secretaría de Vías, Ingenieros y Personal de la Obra por hacer posibles estas mejoras de infraestructura y paisaje. Y ante el aumento de casos de la viruela del moro, las autoridades de salud de Norte de Santander hacen un importante llamado no solo al autocuidado, sino también al saber reconocer los síntomas de esta enfermedad. El bruto de la viruela símica 2022 causada por el virus que inició en el Reino Unido ha venido creciendo en el mundo y Colombia no ha sido ajeno. Por ello, el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez, nos da a conocer cuáles son los síntomas. Entre los síntomas podríamos tener fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos de la zona del mentón, dolores musculares, falta de energía y brotes en la piel. Una vez aparezca la fiebre en el paciente, las lesiones de la piel inician entre el primero y tercer día. La transmisión entre humanos ocurre durante contacto físico directo, exposición de gotas de secreciones respiratorias como tos o estornudos y por el contacto de la ropa o artículos personales de la persona infectada. Si presenta alguno de los síntomas, informe inmediatamente a su EPS. Aíslese de casa, utiliza el tapabocas y no permita que sus familiares tengan contacto con sus brindas. Aunque en Norte de Santander no se han registrado casos de contagio, la invitación es a estar atentos. Y ya casi finalizando nuestro programa institucional, más oportunidades para todos, llegan buenas noticias porque el señor gobernador Silvano Serrano Guerrero obtuvo un premio más, pero no solo para él, sino también para su equipo de trabajo. Y es que en las últimas horas, nuestro gobernador recibió reconocimiento por parte del Departamento Nacional de Planeación en el marco del concurso de regalías bien invertidas, donde participaron 378 entidades. Este reconocimiento es por la construcción del Tecnoparque Tecnoacademia, con una inversión de 15.844 millones de pesos, de los cuales más de 6.000 millones son de los recursos del Sistema General de Regalías. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con las buenas nuevas que surjan desde el Palacio de Gobierno. Hasta pronto. Ahí veíamos a nuestra colega Pilar Velázquez, que nos entregaba la información de la Gobernación del Norte de Santander. Queremos agradecer a nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales. También a nuestros colegas de las páginas Villanoticias Plus, de todo un poco y a nuestra Alianza Informativa. También a nuestro Máster Estivel Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles del canal Metro Televisión, canal que cumple 30 años al servicio de la comunidad de Norte de Santander y el área metropolitana. Mi nombre es Gustavo Ega Macías y los invito para que continúen en la gran sintonía del canal que ustedes cada día quieren ver. Hasta pronto. ¡Gracias!